Los Villa Hoy presentamos mi Ave Villas App En este video aprenderás de manera fácil cómo registrarte en Ave Villas App Carito y Ana, recuerden que por seguridad solo se pueden registrar en Ave Villas App con el número de celular inscrito para recibir notificaciones transaccionales Ana, puedes comunicarte a la línea Audio Villas para confirmar si tienes inscrito el número de celular para notificaciones transaccionales En caso de que no sea así, deberás realizar la inscripción en una oficina Ana, debes solicitar una clave temporal de registro para Ave Villas App por la línea Audio Villas o en una de nuestras oficinas La clave temporal se enviará vía mensaje de texto al número de celular o al correo electrónico que tienes inscrito para notificaciones transaccionales Esta clave temporal tiene una vigencia de 72 horas Ana, así podrás registrarte en tu Ave Villas App desde tu smartphone Recuerda que este registro lo debes hacer una sola vez en cada uno de los dispositivos que vayas a utilizar con Ave Villas App Para iniciar el registro de Ave Villas App en tu smartphone o tablet, sigue estos pasos Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo y descarga Ave Villas App Ingresa a tu Ave Villas App instalada Selecciona Consultas y transacciones Selecciona el botón Registrar Selecciona el tipo de documento Digita el número de documento Acepta los términos y condiciones Selecciona Continuar Ingresa la clave de registro al canal que solicitaste anteriormente en la línea Audio Villas u Oficina Asigna una clave de 4 dígitos para Banca Móvil que usarás de ahora en adelante para ingresar a Consultas y Transacciones Confirma la clave de Banca Móvil que acabas de asignar Selecciona Continuar ¡Listo! Tu registro fue exitoso Recuerda que este se hará una sola vez en tu dispositivo Muy bien, ahora puedes empezar a realizar fácilmente consultas, transferencias, recargas, pagos y más desde tu celular Disfruta nuestra banca virtual con más de 20 transacciones en Ave Villas App y más de 70 en Internet Somos Banco Ave Villas Somos Grupo Aval